Muy buen día al equipo y un enorme saludo a todas las mujeres de la ciudad. Un feliz día para vos, y bueno, un día también especial para las mujeres. Yo decía esta mañana cuando abría el programa, un día que se instaura tras una lucha, digamos el recordatorio a mujeres que murieron en una valga de redundancia luchando. Sí, exactamente. Justamente el Día Internacional de las Mujeres, en reconocimiento a todas las que han luchado por la igualdad de oportunidades. Que tal vez hoy parezca algo no tan raro de alguna manera, pero si recorremos la historia de esa lucha es realmente uno de los flaseros que ha tenido la humanidad en el desconocimiento de la oportunidad que tenían que tener las mujeres y que aún todavía tienen en el mundo y en nuestra comunidad también, ¿no? Fernanda, vivimos estos días algunas cuestiones y algunas situaciones que se han dado, que han derivado que esta mañana, por ejemplo, hay una reunión con el director de inspección y el secretario de gobierno con el cuerpo de concejales en comisión. Y por otro lado, vos ayer que estuviste reunida con el ministro de Seguridad y el jefe de la policía de la provincia. Lo primero que te quiero preguntar es, bueno, ¿qué resolvieron y cuál fue tu pedido a las autoridades, tanto el ministro como el jefe de la policía de la provincia? Bueno, en realidad venimos trabajando ya desde hace un tiempo, ocupándonos de algo muy preocupante, como es el aumento de hechos de inseguridad. En esto aclaro, se trabaja con un mapa del delito y vemos que si bien han disminuido los delitos graves que hemos tenido durante el año pasado, por ejemplo, un tema de asantos o robos a mano armada, durante este verano puntualmente hemos tenido un gran aumento de delitos como robos en casas de habitación, hurtos, y lo que estamos es replanteando la estrategia de lo que es la policía comunal. Y para eso, por supuesto, que lo que se requiere es un aval del Ministerio, porque es en definitiva el responsable de la seguridad de la ciudad, más allá de que la policía sea comunal, la jefatura operativa siempre es del Ministerio de Seguridad. Y ayer tuve una entrevista que hemos solicitado hace algunas semanas, en la que le planteamos al Ministro algunas acciones que queríamos llevar adelante desde el municipio, como la creación de una segunda comisaría, llevamos, llevé puntualmente todos los justificativos, todos los datos, el coeficiente que tenemos de policía por habitante en Maradero, que para que tengan una idea, es la mitad de lo que tiene San Pedro, y mucho menos de la mitad de lo que tiene Ramallo, que son ciudades vecinas. Y entonces vemos que se ha agravado esta situación de las entraderas a casas de habitación, a comercios, tanto en los barrios como en el centro, y estamos replanteando, digamos, la estrategia de prevención. O sea, yo estoy convencida de que hoy estamos fallando lo que es la prevención del delito. Que muchas veces son difíciles de prevenir porque el vandalismo, una entradera por un patio, obviamente el delincuente tiene mucho más tiempo para esperar el momento que la posibilidad que tiene la policía de estar vigilando, ¿no? Y también tenemos una comunidad que justamente lo que defiende es seguir viviendo como estamos viviendo. Entonces, en muchos casos vemos que se deja una llave puesta a una moto o se deja una ventana abierta. Entonces, lo que le planteé ayer personalmente al ministro fue un pedido de apoyo, de colaboración en cuanto a la cantidad de oficiales por un lado, tener la posibilidad de tener el apoyo del grupo motorizado de la policía de la provincia, que tiene como misión justamente evitar el delito y las faltas también. Tuvimos un fin de semana realmente trágico, con dos muertes por accidentes de tránsito. Y bueno, más allá de la fatalidad, y entiendo que en ambos casos se trató de cosas que ocurren realmente, que imagínate que en el caso de los chicos que tuvieron el accidente en Almirante Brown, tenían el casco colocado. En el caso de Jessica, su accidente ni siquiera se hubiera evitado con el casco. Hay cosas que nunca se van a poder evitar porque son conductas en las que tiene que ver o la imprudencia en el manejo o alguna situación externa, digamos, a la normal cumplimiento de las normas que puede llevar adelante la autoridad de aplicación. Sin embargo, creo que esto hizo tomar conciencia a toda la comunidad de cuán mal estamos con las conductas con respecto a lo que es el cumplimiento de las normas. Las normas están para protegernos, no para recaudar. Y sin embargo, bueno, Varadero que tiene terribles antecedentes en lo que es el poder cumplir con las normas, en poder hacer cumplir las normas, lo que pasó en 2010, que bueno, todo el mundo recuerda las lamentables consecuencias de una autoridad de aplicación que presionó tal vez demasiado en ese cumplimiento. Entonces, la verdad que es muy difícil encontrar el equilibrio desde hasta dónde llega, digamos, el poder del Estado para hacer aplicar una norma y cómo hacemos para que la comunidad tome conciencia. Esto no significa que no se haya trabajado en todo este sentido durante todo este tiempo. Imagínate que nosotros tenemos un promedio de dos operativos diarios de control de tránsito y no alcanza porque uno ve que la gente sigue manejándose sin casco. El tema también es dónde se hace y en qué momento. ¿Cómo también es un punto a tener en cuenta? Mirá, en realidad, a ver, dónde se hace y en qué momento. Las normas se hacen como un sistema de convivencia. Cuando generalizadamente no se cumplen. Es muy difícil. Porque fíjate qué nos pasa, por ejemplo, ¿no? Que uno anda en la calle. Entonces alguien que va a trabajar y dice, me paran a mí que voy a trabajar. Y, señor, lo paran a usted, lo paran a otro. Probablemente el que vaya a trabajar sea más respetuoso de la autoridad y frene. Y por eso sea más fácil pararlo porque el chico que es más revoltoso, digamos, se anima a pegar la vuelta en contramano y genera otro problema. Pero también el que va a trabajar tiene que ser el ejemplo. Porque si los mayores no podemos ponernos un casco, ¿cómo esperamos que el Estado corrija a los menores? ¿Se entiende? Y lo mismo ocurre con los vehículos, los autos. O sea, tenemos una... Cuando uno le pregunta a una persona cuál es la derecha y cuál es la izquierda, muchas veces no sabe de qué se trata o lo adivina. No vemos que haya una conducta de respeto de la prioridad de paso. 90% de los accidentes en Varadero ocurren en las esquinas. Y son evitables justamente respetando la prioridad de paso. Y yo creo que este fin de semana trágico ha hecho un llamado de conciencia. Y trataremos de reforzar eso desde la perspectiva del control. Y para eso también sabemos que es necesario contar con el apoyo de autoridades que no sean locales. Así que es uno de los pedidos que le hice el ministro ayer. Sí. Ahora, yo te quiero preguntar algo sobre esto. Con relación a el funcionamiento y, en este caso, la función que está cumpliendo Alejandro Mecina, ¿qué es lo que le pediste a él y qué es lo que charlaron con relación a toda esta situación? Porque, por ejemplo, él el otro día en la entrevista decía, bueno, hay cosas que no está pudiendo encontrar una solución, como por ejemplo el tema de los caballos, que todavía sigue en debate qué va a pasar, cómo lo llevamos, dónde lo llevamos, y toda esa cuestión, y sigue siendo un tema de manera corriente. Claro, son temas que no son tan... O sea, uno empieza con un camino de soluciones porque llega al final y se encuentra que no se pudo. Que el tema de los caballos, planteamos ante las autoridades del penal, ponerlos en el penal, dejarlos en depósito ahí, un lugar porque además tiene que ser seguro, con control las 24 horas, la gente que tiene caballo, no siempre hay gente que... En general hay gente que no respeta la norma tampoco. Y avanzamos en todo ese expediente y después llegamos a que por una cuestión externa, digamos, a nuestra voluntad y a la del jefe del penal en ese momento, no se pudo lograr. Entonces hay que buscar otra solución. Hay cuestiones que si fueran tan fáciles de resolver ya estarían resueltas desde hace años, ¿no es cierto? Estamos trabajando en otra alternativa y con el tema de los caballos puntualmente porque, ya te digo, no es que uno los puede encerrar y dejar que el caballo esté a la buena de Dios, por un lado porque tenés el que los suelta, que los vuelve a buscar y los vuelve a soltar y no de la mejor manera, y por otro lado porque además requiere de un cuidado específico. Y ahora estamos trabajando con centros tradicionalistas para eso. Esperemos que tengamos una buena solución. Fernanda, y con respecto a la reunión con el jefe de la policía, ¿es cierto que solicitaste algunos cambios en la cúpula? Se habla de la remoción de la cúpula policial. En realidad lo que estamos... el comisario Méndez ha pedido ya desde hace un tiempo el traslado y estamos trabajando en eso. Ajá. O sea, ¿sería trasladado el comisario Manuel Méndez? Sí. Pedir el relevo y el cambio por otro... Que incluso fue un pedido de parte suya y... Sí, sí, sé que hace unos 6, 7 meses él había pedido irse. Y entendemos que hoy es un pedido necesario, digamos, porque estar mucho tiempo también en un cargo con tanta gente a cargo hace que a veces como que se toma a costumbre, digamos. Bueno, pero con ese concepto deberías haber removido toda la cúpula policial entonces porque Martínez lleva el mismo tiempo que Méndez. Pero bueno, Martínez es jefe de la policía comunal. O sea, no tiene... A veces la gente no entiende cuál es la función que tiene uno y que tiene otro. En realidad yo creo que hoy el problema lo tenemos en la actitud que tiene la policía en la calle en cuanto a la prevención y tal vez un cambio de mando traiga cambios significativos en lo que es la estrategia. Digo, porque si no es como que recae toda la responsabilidad de que la policía no funciona sobre Mario Méndez. No, 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 no. De hecho, nosotros tenemos en la policía registrado el trabajo, se han aumentado los índices de aprehensión. O sea, hoy el problema que tenemos es de prevención. No podemos decir que la policía no trabaja o que la policía no encuentra los responsables de los hechos delictivos porque sí, como nos han aumentado los índices delictivos de estos delitos menores que son los más difíciles de prevenir, también ha aumentado los índices de aprehensión en relación a la zona. O sea, hay robos, pero también hay descubrimiento de quiénes son los responsables de esos robos. Y esto no es un dato menor en el trabajo de la policía. Por eso yo no estoy responsabilizando a una persona del funcionamiento. Y además es necesario, digamos, el apoyo del ministerio, no solamente porque sabemos que cambiar a alguien no alcanza, sino que necesitamos más personal, necesitamos apoyo externo, porque Paraderos no está acostumbrado a tener este tipo de ondas delictivas y hay que darle un corte de raíz. ¿Y cuál es el rol de la justicia también en todo esto? Porque ahí vamos a que hablamos operativamente de la policía en realidad. Pero también hay otro punto que es la justicia, donde muchas veces la gente también reniega porque dice, mira, lo detuvieron y a los dos minutos está otra vez en libertad. Bueno, el sistema judicial que tenemos es un sistema de protección de delincuentes en algún punto. Obviamente que el sistema judicial en la Argentina por un lado no funciona bien, no hay herramientas necesarias para ir con la misma rapidez que tienen los delincuentes en la búsqueda de nuevas alternativas. Y por otro lado, digamos, hay retrasos de la justicia en tomar decisiones y demás que tienen que ver con el cúmulo de trabajo que tiene y con la falta de personal y la falta de herramientas y la falta de elementos tecnológicos incluso para poder hacer desde intervenciones telefónicas hasta pericias dactilares. En eso, Argentina está muy atrasada y se está trabajando mucho en el banco de ADN, pero va a llevar un tiempo importante que la justicia pueda acceder a las herramientas necesarias. Y por otro lado, también tenemos un sistema legal protectorio donde el delincuente tiene una gran cobertura de lo que es beneficios, digamos, en descarcelaciones, en prisiones domiciliarias. Y esto también le genera cierta impunidad al delincuente. Y esto es grave realmente porque, por ejemplo, en el caso de un hecho que ocurrió hace poco en la casa de una persona conocida, de Righini, puntualmente, se veía la cara del delincuente a la media hora de que el video se viralizó porque no estuvo hecha la denuncia en el momento, se identificó, la policía identificó quién era el que había ingresado y se pidió inmediatamente al fiscal el allanamiento, ¿no? El fiscal no puede ordenar el allanamiento porque se va al juez de garantías que está en San Nicolás y había pasado un día y todavía no estaba dictada. Entonces, tenemos un sistema complejo, ¿no?, de funcionamiento, tanto de la justicia, que hace también que se dificulte la prevención del delito. ¿Y te dieron algún nombre de quién podría llegar a ser el reemplazo de Mario Méndez o cómo va a quedar momentáneamente hasta cuando llegue esa designación, el funcionamiento de la comisaría de Varadero? Martínez seguirá siendo el jefe de la comunal y quedará Fioravanti. Mendes estará hasta que se lo reemplace, pero es probable que se lo reemplace en estos días. Ajá. ¿Y Fiona Vance...? El ministerio va a proponer una persona que estoy por entrevistar, así que es un tema que va a tener una resolución inminente. ¿Estás por entrevistar? O sea, ¿vos sabés quién puede llegar a ser el reemplazo? Sí. ¿Es de la zona? Sí, es de la zona. Ajá. ¿Estaba ocupando ese cargo? No, no, no. Era de la policía local, pero no te puedo dar ningún dato porque todavía no hay una decisión tomada. Bien. Fernanda, el tema del combate de la droga y la política que has implementado durante todo este tiempo y hasta ahora ¿crees o vos lo atribuís también a que ese combate por el flagelo que era algo que en verdadero nunca se hablaba, nunca se hacía o muchas veces se hacía ahí nomás y realmente todos estos desbaratamientos de bandas y demás ¿pudo haber también desencadenado toda esta ola de delitos y de hechos que se vinieron dando hasta este último tiempo? Mirá, es una afirmación que escuché decir muchas veces durante la gestión anterior que el tema de combatir la droga generaba sobre todo por la gran cantidad de personas que consumen y ante la falta de posibilidad de poder vender que salgan a robar. Pero la realidad es que puede que sea puede que no pero la realidad es que si se hubiera combatido la droga años atrás no hubiéramos permitido que se rompa que avanzara y que avanzara de la manera que avanzó probablemente hoy tendríamos otra situación con respecto a esto ¿no? Así que son batallas que hay que dar que estamos firmes en el trabajo contra contra el narcotráfico y el narcomenudeo en la ciudad y que estamos decididos a llevar adelante porque tenemos que pensar en las generaciones que vienen no solamente en la nuestra ¿no? Entonces aquí hay que combatir ambos ambas situaciones digamos ambas problemáticas. Vos el otro día mencionabas en el discurso algo relacionado pese hasta incluso de las mismas amenazas que uno puede llegar a recibir o algo por el estilo dijiste en el momento en que te referías a esto en la apertura de sesiones ¿no fuiste amenazada? Mirá tengo hasta denuncias hechas por amenazas pero son cosas que son parte de la responsabilidad que uno tiene que llevar adelante yo lo que le quiero decir a la comunidad es que mientras el miedo el miedo lo tenemos todos porque sobre todo cuando uno es madre y tiene a los hijos caminando por la calle pero ese miedo que ha paralizado una generación ha hecho que hoy estemos sufriendo las consecuencias y que el miedo lo que no lo que no puede ocurrir es que el miedo nos detenga el miedo existe pero el miedo hay que hay que sobrellevarlo y seguir adelante yo creo que con respecto a estas denuncias Varadero ha dado un cambio de página fundamental después de lo que hemos sufrido con nuestra chiquita con Analia Ledesma llegar a esta etapa digamos en la que se puede abrir un despacho municipal para que una fiscal tematizada esté atendiendo a los vecinos y los vecinos se animen a venir a poner la cara y a dar datos cambia un paso marca un paso muy importante en la batalla contra el narcotráfico pese a que algunas versiones bueno sabrás que estuvieron circulando todos estos días se mencionaba de que habías tocado algunos intereses políticos económicos con respecto a esto de la fiscal en su momento la hipotética desvinculación recordás que el otro día también hizo aclaraciones el instructor judicial cuando estuvo después de este procedimiento ¿cómo tomás también eso y sobre todo yo creo que eso también es parte es parte de las cuestiones extorsivas que tiene la comunidad que yo hoy esté siendo yo estoy haciendo una presentación ante el juzgado federal porque que esté en boca de alguien que habla descaradamente desvergonzadamente sobre cosas inexistentes absolutamente inexistentes creo que la verdad que no nos merecemos pero yo creo que también es poner una barrera más a los miedos que uno pueda tener a las amenazas que uno sabe que conlleva esta batalla y parte de eso tiene que ver justamente con con decir bueno seguí con esto que yo voy a embarrar la cancha con esto otro cuando uno ve quienes hablan también se da cuenta que hay un montón de perfiles truchos que hay esta nueva modalidad de fake news y que alguien se ha ocupado de llevar a ver para que la audiencia también lo entienda todos estos días hemos estado hablando y hemos contado aquí con relación a una publicación que apareció en una página de facebook haciendo alusión de que la intendente había tenido una comunicación con y que estabas involucrada en una causa de droga se va a entender que me robé dos kilos de cocaína estamos todos locos entonces yo lo que le planteo al juez federal es bueno si hay gente que tiene información que venga a declararlo a la causa y que nos ayude a combatir esto ¿se entiende? si si yo a Lucas Rivadeneira nunca lo conocí jamás tuve relación nunca tuve una charla personal ni telefónica con él la verdad que no recuerdo que haya venido nunca a la municipalidad con un problema como cualquier vecino como ocurre muchas veces bueno mucho menos tuve una comunicación telefónica con alguien que no conozco pero bueno son parte de las reglas de juego que nos tocan en un año electoral también es parte de una actitud mafiosa esto de decir bueno sigan con esto que nosotros vamos a seguir embarrando la cancha y hay gente que en su inocencia puede pensar que puede ser verdad porque además cuando uno ve la estructura de la noticia o del o del invento en definitiva porque no es una noticia sino que es un invento se arma de determinada manera y se comparte de determinadas maneras entre gente que permanentemente comparte ese tipo de cosas que no son gente muchos son perfiles inventados para generar una campaña de desprestigio pero bueno es parte de lo que nos toca en este mundo moderno de la comunicación global de las redes sociales donde la libertad de expresarse tiene ventajas y tiene desventajas ¿no? Están escuchando ustedes a la intendente municipal Fernanda Antonijevic te quiero preguntar también con relación a una obra que veníamos siguiendo muy de cerca y que era también de hace mucho tiempo que venían esperando la posibilidad de ellos de poder tenerla que es la de el CFI que ahí vi algunas imágenes sobre su moderna cocina y demás intentamos obviamente estos días hablar con los directivos pero bueno por cuestiones del paro y demás no lo pudimos hacer pero ¿cuándo va a ser inaugurado esto? Mira creo que el lunes que viene el CFI la verdad que es un orgullo para Varadero porque va a ser la primera escuela secundaria especial autónoma de la provincia de Buenos Aires era una obra que se inició durante la gestión anterior que terminamos una primera parte hace ya dos años y que faltaba digamos una segunda etapa de construcción que es la cocina el comedor y una parte administrativa necesaria para el funcionamiento autónomo del colegio y la verdad que bueno yo estuve la semana pasada hablando con auxiliares con docentes con directivos y todos muy muy felices de este logro que es un logro no de una gestión de gobierno sino de la comunidad educativa de la ciudad y también de la provincia de Buenos Aires Fernanda es también esto la posibilidad de la inclusión y de permitir además la comodidad para que los chicos concurran yo sí le digo que esto es tan importante también a la hora de que no solo sean palabras sino que también se concreten en hechos sí sabemos las necesidades que tienen los chicos con discapacidad de tener una educación específica que en muchos casos sobre todo quienes tienen dificultades motrices necesitan tener el espacio propio con la comodidad necesaria con la accesibilidad necesaria y este proyecto fue pensado de esa manera así que es una linda noticia para la ciudad bueno y lo último ya para finalizar el contacto de esta mañana pese a todo esto que venimos hablando de toda esta situación quiero saber cómo están analizando políticamente lo que va a suceder este año y bueno obviamente si tu aspiración es la reelección para este 2019 bueno la verdad que la gestión devora el día a día te devora permanentemente porque uno está trabajando permanentemente en las cosas que hay que resolver para adelante y los problemas que surgen en el día a día nosotros ahora vamos a hacer una reunión de todo el equipo y vamos a tomar esas definiciones esas definiciones esas definiciones sí quién va a ser el candidato quién está mejor posicionado qué es lo que espera la sociedad de nosotros y vamos a estar en el lugar que se nos necesite pero y en esto no vas a encabezar vos en la lista es posible yo lo que digo es que tenemos que estar donde seamos necesarios nosotros lo que queremos en definitiva porque estamos convencidos de que de que nuestra gestión y digo nuestra porque acá no se trata de una persona nuestros liderazgos son horizontales no verticales tiene que ser primero una decisión de todos no importa qué opine yo personalmente sino que el equipo tiene que definir quién es el candidato mejor posicionado para continuar con esta alternativa que tuvo Varadero después de 24 años en 2015 ¿va a ser difícil la confección de la lista? no mira siempre trae sus dificultades sus dimes y diretes pero la verdad es que nosotros no hemos tenido a los hechos me remito venimos desde hace muchísimo tiempo trabajando con los mismos grupos políticos que incluso a veces no eran correlativos a lo que ocurría a nivel nacional y provincial y nunca hemos tenido una dificultad obviamente cada cual tiene su ambición y cada cual busca un lugarcito más un lugarcito menos o cree que está mejor posicionado que otro y puede generar algún ruido esto de tener que obviamente elegir no lo que uno desea sino las posibilidades fácticas del armado de una lista pero la verdad es que nunca hemos tenido inconvenientes después del armado más allá de que alguno dijera bueno yo pensé que a mí me tocaba un lugar más arriba o que estaba mejor posicionado para tal o cual cosa bueno pero hay quienes dicen los radicales van por un lugar importante dentro de la lista el doctor Maroli también pero está bien que todos vayan por un lugar importante porque es parte de de lo que significa digamos militar durante tanto tiempo y estar al frente o estar siendo parte de una gestión después hay que resolver entre todos cuál es el lugar importante que le toca a cada uno porque van a ser todos lugares importantes bueno habrá que ver después el poder de convencimiento porque viste que esto después genera en el interior de uno que queda rezagado y dice pero yo colabore yo estuve yo estuve presente no me tuvieron en cuenta sabés que estas discusiones se dan sí claramente pero ya te digo que esas son discusiones o son sentimientos que tiene cada uno que nunca nos han generado una dificultad para mantener digamos el equipo bien coaccionado así que no creo que esta vez sea la excepción te agradezco mucho por estos minutos nuevamente renovamos el saludo en este día y bueno agradecerte por el contacto aquí con la radio bueno muchas gracias a ustedes y un beso grande a todas las mujeres de Varadero y sepan que tenemos un poder enorme en el buen sentido lo digo un poder enorme que solo necesitamos descubrir que nada nos sujete viva la libertad gracias Fernanda la palabra de la intendente municipal Fernanda Antonijevica hablando con nosotros deslizando muchísimos comentarios ¿no? y bueno confirmando allí los cambios en la cúpula policial donde ha ratificado lo que teníamos como información hace un rato del pedido que había hecho Mario Méndez de a su lugar generarle un cambio y que esto se estaría dando en los próximos días donde alrededor de 6 o 7 meses hace que Méndez haya solicitado un cambio de lugar y que esto se estaría dando en los próximos días que fue también parte de lo que ayer se habló en la reunión con el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires y con el jefe de la policía de la provincia fue uno de los pedidos también de la intendente municipal finalizó la reunión en el consejo La astrología con el jefe